Bienvenidos a mi canal listos. ¡Cámara a cocinar! Hoy preparamos gorditas de maíz rellenas de chicharrón prensado en salsa verde. Aquí te dejo los ingredientes y el procedimiento. ¡Cállate! 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 Esta receta es súper sencilla y el secreto consiste en preparar bien nuestra masa y sazonar bien el chicharrón. Yo preparé 2 kilos de chicharrón, pero con 1 kilo es suficiente. Con 1 kilo de masa salen aproximadamente 15 gorditas o menos según el tamaño que deseen. Les recuerdo que el chicharrón prensado son pedacitos de carne que se desprenden al freír el chicharrón. Las gorditas también las pueden rellenar de cualquier otro guiso. Aquí ya con la masa preparada colocamos una porción en la palma de la mano y le damos forma. Recuerden que la práctica hace al maestro. Aquí les muestro cómo hacer también las gorditas en una prensa especial. Pueden colocar un plástico para que no se pegue nuestra masa. Ahora preparamos nuestra salsa y para esto pueden checar videos anteriores. Ahora es el momento de colocar el chicharrón en una cazuelita y agregar la salsa. Aquí les dejo nuevamente la técnica para hacer las gorditas, ya que para mí resulta más sencillo que con la prensa. Una vez hechas las gorditas las llevamos directamente al comal y las volteamos al momento en que se empiecen a inflar. Ya cocida la gordita la abren con un cuchillo. Yo le quito el excedente pero ustedes deciden. Por último la rellenamos del chicharrón ya guisado. Espero hagan la receta, me dejen sus comentarios y como siempre es un placer cocinar para ustedes. Te saluda la licenciada Guadalupe Álvarez de Monterrey, Nuevo León. Gracias. 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 Gracias por ver el video.